Música Lunes 9 de marzo de 2020 al iniciar el espacio informativo de la presente fecha reciban el cordial saludo de quienes hacemos NotiGirón, el enfoque semanal del Cantón un espacio noticioso de Girón que cada lunes en vivo y directo se transmite por la señal de visión al sur conformado por los canales Girón TV y Chavero TV para los cantones Girón y Santa Isabel y a través de la red para todo el mundo por los recursos digitales de achiras.net.es y sus redes sociales la bienvenida a todos ustedes a informarnos juntos Iniciamos recordándoles que este noticiero semanal tiene materiales clasificados como I. Informativos o de opinión F. Formativos, educativos y culturales D. Deportivos y P. Publicitarios Todos ellos categorizados como A. Aptos para todo tipo de público Como siempre les indicamos las opciones que ustedes televidentes tienen para comunicarse con nosotros y poder participar el lunes entre las 19 y 20 horas El día en que llegamos con la transmisión en vivo y directo Contamos con la línea telefónica fija 2275-573 Anteponiendo el 07 si es de fuera de la SOI Para mensajes de texto y Whatsapp les ponemos a su disposición los números celulares 099-99-0099 y 098 488 6690 y la otra forma de contactarnos es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Chiras serán poder transmitir sus inquietudes comentarios, fotos, videos, artículos de opinión, etc. Pueden escribirnos además a nuestro correo electrónico eloiperaltacu.com Las informaciones en titulares de inmediato les contamos Ministerio de Educación abre fase de consultas para régimen educativo costa. Cuatro nombres propone el doctor Milton Calle para nomenclatura de calles de Girón Hoy en vivo estará con nosotros la señora Rebeca Nieves, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo y el tema de seguridad GAD Girón avanza en ordenanza para ordenamiento de calles y espacios públicos. Reforestan Rivera previo a la recuperación de la laguna de Shogra Médicos asiáticos prestan atención médica con técnicas ancestrales tradicionales por proferir ofensas a autoridades Ciudadanos fue encarcelado por cinco días sentenciado Esto y más Bueno, vamos con las farmacias de turno del 7 al 14 de marzo en Girón, atención, Botica Guayaquil en Antonio Flor 665 y Córdoba frente a la iglesia matriz del Cantón Girón, el teléfono 2275-273 en Santa Isabel y Unguilla Farm en la vía principal, teléfono 2262-165 en la Asunción Medical Care Pharmacy Orellana en la avenida 15 de agosto diagonal al parque central, teléfono 2279-378. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El doctor Milton Calle, en calidad de la comisión para asignar nombres a calles de esta ciudad, con fecha 11 de febrero envió una comunicación al GAT municipal de Girón en la persona del licenciado Javier Panamá, quien es el presidente de la comisión de nomenclatura, en la cual propone cuatro nombres de ciudadanos para que sean identificadas calles como tales. El comunicado dice, abro comillas, Para efectos del correspondiente estudio, me permito adjuntar un breve recuento biográfico de los personajes así como las pertinentes autorizaciones de aquellos que se encuentran vivos. Los otros dos han fallecido hace muchísimo más tiempo que el requerido por la ordenanza. Ciro comillas. Les vamos a dar lectura de un extracto de las biografías de cada personaje, dos de los cuales están vivos. Manuel J. Calle. Pareciera que esta es la hora de reparar un injusto olvido, dice. Manuel J. Calle es quizá el más valioso intelectual del Ecuador que ejerció un periodismo diáfano y transparente, sin entreguismo ni precio, polemista, político y escritor que nació en Cuenca el 25 de diciembre de 1866. Su muerte se produjo el 6 de octubre de 1918 y falleció en medio de absoluta pobreza. Estudió en el seminario San Luis. En 1885 publicó el periódico El pensamiento en que se manifiesta sus primeras inquietudes periodísticas, siendo considerado irreverente por sus profesores. Posteriormente, en 1888, fundó el periódico denominado La Libertad, a través de cuyas páginas logró impactar poderosamente en la conciencia del pueblo. Fue un crítico franco, mordaz, controversial, polémico. Fue un liberal de ala placista que mantuvo ciertas diferencias con el hoy al faro a la hora de ejercer la política. Fue generalmente conocido como el famoso Tuerto Calle por una falencia visual de estrabismo y se dice que por ello utilizaba como tintero un plato. Estuvo íntimamente relacionado con Girón, pues en esta ciudad vivió su no menos valioso hermano Ezequiel, de quien se afirma que era tan o más capaz que Manuel J. Calle. La segunda propuesta es del doctor Pedro Ulpiano Fernández de Córdoba Álvarez, quien vive en la actualidad en Quito. Preclaro Gironense, nacido el 16 de septiembre de 1939. Es doctor en Jurisprudencia y se graduó también en Filosofía y Letras en la Universidad de Cuenca. Cursó sus estudios de especialidad en las prestigiosas universidades de Montpellier y Estrasburgo, en Francia. Por muchos años se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Cuencana. Ocupó con sobra de méritos y por votación popular la alcaldía de la ciudad de Cuenca y fue además diputado por el Azuay y gobernador de la provincia. Miembro de la Casa de la Cultura Benjamín Carrion, núcleo del Azuay. Es de indicar que fueron sus padres don Daniel Fernández de Córdoba, Ceballos y doña Alcira Álvarez Ambrosi y que, por tendencia natural al empleo de formas rápidas, su primer apellido hace que se lo conozca en Cuenca y su provincia simplemente como Pedro Córdoba Álvarez. Sin embargo, desde que se mudó a la ciudad de Quito por razones de orden familiar, hace más de 25 años y debido a que tanto en su partida de nacimiento como en su cédula de identidad, figura su apellido completo, viene siendo identificado como Pedro Fernández de Córdoba Álvarez. También propone el doctor Calle para denominar a alguna de las calles de Girón a Daniel Arturo Pinos Guaricela, quien vive en Cuenca. Daniel Arturo Pinos Guaricela nace en Girón el 24 de julio de 1924, hijo de los señores César Pinos y Balvina Guaricela. Es un personaje multifacético y la radiodifusión ecuatoriana lo registra como uno de los primeros radiodifusores de la ciudad de Cuenca. Él fundó Radio Cuenca en 1955, emisora que junto con Radio El Mercurio, Ondas Azuayas, Radio La Voz del Tome Bamba, son las más antiguas de la Azuay. Además, poseía las ya extintas radioemisoras Nueva Austral y Atenas. A través de Radio Cuenca, de su propiedad en su programa estelar Antena Formativa 2 Edición, comentó el debate en diversos temas, la política, la filosofía, el arte, el deporte, la religión, la música, etc. Este programa estuvo al aire desde 1955 hasta el 2013. Tiene varios libros de poesía publicados por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de la Azuay, entre ellos Anclados en la Niebla, Batalla del Portete, Tierra y Redenta y Transplantados, publicado en la Ciudad de México y reeditado en la Ciudad de Cuenca. Su último libro inédito se titula Testimonio y Grito de Polvo. Daniel es, sin duda, un amante de su tierra, de la vida, de la justicia social y sus poemas constituyen un grito doloroso que exige la equidad. Se le reconoce como intérprete de guitarra, bandolín, piano, violín y otros instrumentos musicales. Además, formó parte de varios conjuntos musicales como Los Aztecas, Los Cancioneros del Oro, junto con José Antonio El Chazo Jara y Jorge Reyes Los Invayas, Los Locos del Ritmo, El Trío Universitario Mayari, Trío Hermanos Pinos, Trío Pinos Cabrera, entre otras agrupaciones. Uno de sus mayores aportes musicales es la composición del himno Alcantón Girón. Entre las canciones de su autoría destaca Dos Lágrimas, considerada entre las 100 mejores canciones nacionales del siglo XX. La canción Morlaco Soy, que ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica de Cuenca, El Pasillo Marieta, que ganó la mención de honor en un festival de música folclórica en Estados Unidos y otras canciones que han obtenido varios reconocimientos. Entre sus composiciones musicales también constan Dolor de ausencia, No me mires, Si me das tu amor, Gironejita, Al pie de un lumo, Dolor secreto, Lamento indio, Linda cuencana, Indio triste, Añoranzas, Azul, Quisiera, Por tu amor, y muchas más canciones grabadas en discos de diferentes marcas, LPs y CDs por varios intérpretes. También es el verdadero autor de la letra del reconocido pasillo El Aguacate, que en la actualidad se le atribuye a otra persona. Y también la propuesta es el nombre de Arsenio Albert Mosquera, valioso ciudadano que nació e hizo su vida en Girón. Fue cinco veces presidente del consejo siempre por elección y cuando el cargo se lo ejercía por periodos anuales, en 1934, 1935, 1936, 1938 y 1940. Entre muchas de las obras que le preocuparon se cuenta la promulgación de la ordenanza municipal que regula el uso de los espacios públicos. Impulsó con éxito la construcción de la primera planta eléctrica. Asimismo, impulsó la construcción del obelisco y parque cívico del Portete en homenaje y recordación de la Batalla de Tarqui, eficiente impulsor del actual edificio municipal, la carretera de interconexión entre Girón y la provincia de El Oro. Bajo su presidencia, en sesión del 2 de febrero de 1939, se resuelve la publicación anual conmemorativa del 27 de febrero de la revista municipal, que efectivamente aparece el día 27 de aquellos meses. Últimamente esta revista se la traspasó para la fecha 25 de junio y año, y que contenía el texto de la resolución de Marras, varios artículos que contienen valiosos hechos de la historia de Girón, escritos y trabajados por presentes ciudadanos de la época, prestantes ciudadanos de la época. Naturalmente no podía faltar el recuerdo de los actos administrativos cumplidos en el ejercicio 1938, que era, por cierto, uno de los motivos para la creación de la revista. A los interesados en conocer más a detalles de estas biografías, en los próximos días estarán publicadas en nuestra página web www.achiras.net.es. Vamos a otro ámbito de informaciones. El Distrito de Educación abrió la fase consulta de los traslados y las instituciones a las que asistirán estudiantes al nuevo periodo escolar que en el régimen Costa iniciará el próximo mes. La zona sur del Cantón Girón posee planteles educativos con este régimen, los localizados en la parroquia La Asunción. El director distrital, el licenciado Gustavo Selleri, dio más detalles. Considerando que también parte de Girón cuenta con régimen Costa, como es el sector de La Asunción, desde el 26 de febrero del presente año, mediante tres canales se podrán verificar tanto los padres de familia como los representantes legales en qué instituciones estudiarán sus hijos o sus representantes legales. El primer medio es a través de la línea gratuita 1-800-EDUCACIÓN. El segundo canal para poder acceder a esta información es el de la página web juntos.educacion.gov.es. Y finalmente las sedes dispuestas, las sedes tradicionales dispuestas, tanto como los distritos de educación. Referente a los traslados en las sedes tradicionales, se considerarán los siguientes lineamientos. Primero, en el caso de los estudiantes que solicitan el traslado o transferencia a otra institución educativa del mismo régimen escolar, una vez que hayan realizado el proceso, la solicitud en el distrito o en la sede educativa, pues tendrán que completar, obtener el expediente académico y deberán entregar esta información a las instituciones destino donde se ha propuesto el traslado del estudiante. Otro de los casos que se puede presentar es el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para los estudiantes que inician el ciclo del BGU, que es el Bachillerato General Unificado, se realizará la transferencia entre establecimientos educativos que mantengan la misma oferta educativa. En el caso de los estudiantes con escolaridad inconclusa, como es el caso del programa Todos ABC, que requieran hacer el traslado, deberán hacerlo únicamente una institución que ofrezca la misma alternativa o modalidad educativa. Los tipos de casos para los traslados, pues serán en el caso de discapacidad y necesidades educativas especiales, violencia escolar o intrafamiliar, también puede ser por hermanos en institución fiscal, sucede que en algunos casos se encuentran hermanos en diferentes instituciones, entonces pueden también solicitar al tener un hermano en una institución que el otro pueda asistir a la misma. En los casos de vulnerabilidad que sean identificados, los bachilleratos técnicos y la movilidad, tanto interna como la movilidad externa, se agendará de acuerdo a los números de cédula de los padres de familia o representantes legales, siendo así, el día lunes, los últimos dígitos de la cédula que terminen en 0 y en 1, los días martes 2 y 9, miércoles 3 y 8, jueves 4 y 7, viernes 5 y 6, los días sábados se atenderá absolutamente todos. La semana pasada, personal docente y padres de familia de la Escuela Abraham Barzallo expresaban su preocupación por el sensible fallecimiento de uno de sus docentes, por el reemplazo, manifestaban que es necesario que ellos se dé con un profesor titular, tal como lo tenía la partida el extinto docente. Esta preocupación la llevamos al director distrital y esta fue su respuesta. Sí, en realidad, bastante lamentable el hecho suscitado en el pasado feriado. Así aprovechamos el espacio para, a nombre del Ministerio de Educación, la Coordinación Zonal 6 de Educación y el distrito que represento, pues, las extensivas, en sentido de pésame a todos los familiares del licenciado Jorge Torres, una persona que muy emotivamente, pues, nos ha sabido apoyar de los diferentes ámbitos académicos y que el día de hoy, pues, enlutece el sistema escolar en nuestro distrito. Referente a su pregunta, hemos ya coordinado con la autoridad de la Unidad Educativa Abraham Barzallo con la finalidad de que se genere ya el requerimiento, la necesidad, y ya se presentó oportunamente en el distrito. Estamos realizando ya el trámite. Esperamos que este trámite, que tiene una duración aproximada de tres semanas a un mes, tengamos ya nuevamente un docente titular para que pueda continuar con las labores educativas. Sin embargo, en esta transición se ha designado ya un docente temporal que asistirá por un periodo que acabo de mencionar. Esperemos que sea lo más ágil posible. En realidad es lo que el protocolo, pues, nos indica y esos son los tiempos que nosotros ya conocemos que pueda llegar a tardar. Sin embargo, está cubierta ya necesidad, así es que más bien transmitir la tranquilidad a los padres de familia de esta prestigiosa institución de la cabecera cantonal de Girón. Trabajamos juntos de la mano ya Nuestra tierra progresando, unidos somos más Gente doble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad Loma larga, tenemos que empujar Hombro a hombro, el progreso ya llegó Trabajamos juntos Ecuador, preparado para enfrentar al coronavirus En Ecuador tenemos casos confirmados de COVID-19 de los cuales la mayoría presentan síntomas leves y están en aislamiento recibiendo atención médica adecuada Se mantiene la vigilancia epidemiológica activa y gracias a este protocolo se puede descartar infectados o confirmar posibles casos Los exámenes para determinar la enfermedad se están efectuando en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI el cual cuenta con los reactivos necesarios y un laboratorio certificado por la Organización Mundial de la Salud OMS El INSPI es el único laboratorio en el país que puede realizar y entregar resultados positivos o negativos de coronavirus El gobierno de todos tiene un plan de respuesta y acciones para hacer frente a esta situación Se activó la Mesa de Salud y Atención Prehospitalaria de los Comités de Operaciones de Emergencia COE tanto nacional como provinciales para coordinar el trabajo de la Red Pública de Salud Además, se han incrementado los controles en los puntos de ingreso al país sea este aéreo o marítimo sobre todo para pasajeros de China, Italia, Irán y Corea del Sur países con casos confirmados del coronavirus En los puntos de control migratorio se indaga a los viajeros sobre los países visitados previamente Quienes provengan de dichas naciones son atendidos por personal médico sea que presenten síntomas o no Si el viajero presenta algún síntoma, se lo traslada de manera inmediata a una casa de salud También se cuenta con el servicio de la línea 171 una plataforma donde la ciudadanía puede recibir toda la información necesaria sobre el coronavirus Y recuerda, las recomendaciones de higiene personal para la prevención del COVID-19 son el lavado de manos permanente, no llevarse las manos al rostro, si se tose, cubrirse la boca con un pañuelo desechable, el uso de gel desinfectante y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales Las noticias falsas que están circulando en la red o mensajes de texto son una forma de crear alarma y preocupación entre la población El COVID-19 es un tema de salud pública de importancia internacional que se debe encarar con responsabilidad y que está siendo atendido con todos los protocolos sanitarios que se requieren para estos casos Es importante mantener la calma, evitar la desinformación y mantenerse al tanto en canales oficiales Toda una vida El gobierno de todos Nos acompaña la señora Rebeca Nieves, ella es presidenta de la Junta Parroquial de San Gerardo Con ella vamos a dialogar sobre temas de seguridad En función de que días atrás se tuvo conocimiento de algunos actos delictivos que se presentaron en el lugar lo cual llamó la atención e hizo que se organicen autoridades y ciudadanos Doña Rebeca, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días en temas de seguridad en San Gerardo? Bueno, buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por la invitación En realidad en la Parroquia de San Gerardo ha ocasionado algunos robos en días anteriores y en meses anteriores también se puede decir En prueba de esto se acaba de conformar hace ocho días incluso el Consejo de Seguridad de la Parroquia de San Gerardo en base a la ordenanza que tiene la Municipalidad de Girón Quizás ellos aún no tienen aprobado, nosotros estamos ya aprobados en el reglamento y eso nos da una seguridad en este caso para conformar este Comité de Seguridad Luego hemos optado en este caso por el tema de seguridad y nos estamos turnando todas las noches incluso en la parroquia no decimos el horario porque con eso alertamos al delincuente, ¿no? Claro Entonces estamos ya entre la comunidad de Santana, el centro parroquial incluso ahí cabe felicitar a mis compañeros vocales porque en realidad están haciendo un trabajo muy bueno todas las noches ellos están en realidad de frente, ¿no? afrontando la situación pero con eso no estamos tan seguros porque decimos un rato se nos duermen, ¿no? y nos van a ir golpeando otra vez ¿Qué son los casos específicos? ¿Qué delitos se han presentado? Bueno, en casos de delitos, un ejemplo lo primero estaban entrándose en las casas, ¿no? en las casas donde no vivía la gente pero estaban entrando robándose gallinas, cuyes, herramientas, cocinetas lo que tenían la gente en el campo Luego empezaron ya con lo que es grande en este caso se robaron ya en dos sectores Santana y Vestión, ganado, ¿no? Entonces eso fue en donde que derramó el vaso de agua de todos y empezamos en este caso a organizarnos como a nivel de parroquia También agradecerles a las comunidades este rato porque en realidad acaban de aprobar un presupuesto designado desde la Junta hacia las comunidades, ¿no? Acaban de designar un recurso que alrededor de 4 mil dólares para implementar unas cámaras de seguridad en la parroquia Esto queremos hacerlo en base que hemos propuesto nosotros mismos como parroquia también No vamos a decir vamos a solucionar el 100% en realidad porque si diría eso, Cuenca no tendría robos, ¿no? Pero en este caso por lo menos algo nos ayudará a controlar Ahora, ustedes mantienen ya, nos dice, guardias que están realizando todos los días este proyecto de las cámaras de seguridad y en las últimas semanas se ha registrado a lo mejor algún otro hecho o es que está parando ya estos actos al momento? Bueno, yo creo que gracias a Dios estos últimos días incluso no hay que decir guardias, ¿no? Porque es la ciudadanía, la gente que está echándonos una mano la gente, los dueños de las camionetas, la gente de Santana un ejemplo, ellos se turnan todos los días la gente mismo, porque no tenemos dinero incluso yo les había dicho ellos que no hay plata para pagar todos los días transporte, un ejemplo entonces este rato las camionetas del centro parroquial las que están en formación, los que tienen camionetas nos están echando una mano, ¿para qué? para que la gente se movilice en ese aspecto y se está teniendo ya una buena comunicación el rato que, un ejemplo, yo digo siempre los infractores, entonces más bien están cayendo ellos, ¿no? Vamos a hacer un llamado para que en San Gerardo por lo menos, pasados las 10 de la noche ya no se utilice las vías alternas porque en realidad son quienes nos alarman también en este caso entonces, eso es lo que, de esa fecha que hemos empezado no hemos, no ha habido los robos ha parado un poco, a excepto que haya gente que no nos esté informando Ahora, estas denuncias, estos casos, mejor dicho han sido denunciados ¿qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? Bueno, nosotros nos hemos reunido hace unos 15 días incluso con el jefe del distrito de acá de Girón con la policía, con la gente de la parroquia en donde que ellos nos decían oiga, no hay denuncias, ¿no? no hay denuncias en la fiscalía entonces eso no da a entender que nosotros estamos tranquilos no pasa nada Vivimos en paz Vivimos en paz y total, no es así cuando hablamos incluso en Cuenca decimos a las autoridades policiales en este caso incrementen a su policía dice, ¿para qué? porque si ustedes no tienen no pasa nada en San Gerardo y no es así, ¿no? entonces nosotros incluso en una asamblea hemos puesto ya a disposición de nuestro abogado en este caso el doctor Rochoa para que él les ayude a hacer todo el proceso del trámite de la denuncia que hagan en la parroquia y el doctor traiga a la fiscalía ¿por qué decimos eso? porque el fiscal a lo mejor le manda a traer la documentación y nuestra gente del campo no pueden venir o sea, o se cansan o no hicieron la denuncia mucha tramitología demasiada tramitología o sea, yo digo siempre en el sector público somos un poco medio burocráticos en trámites y en papeles entonces no es que no haya delitos sino que no se ponen la denuncia y ello refleja como que si en San Gerardo no hubiera ningún tipo de actos delincuenciales y esto es lo que ocurre en muchos lugares incluso no solamente en el área rural sino también en el centro cantonal cuando se pide demasiados documentos para colocar una denuncia entonces mucha gente opta por no hacerlo lamentablemente así es la ley ¿no? así es la ley tampoco podemos ir encima de eso pero en realidad la gente del campo aspiremos que presenten las denuncias respectivas que tengan que hacer y nosotros podamos descubrir como les dije o sea, no es el 100% con estas cámaras que vamos a instalar porque en realidad no van a costar poco ¿no? aspiramos que más o menos alrededor de unos 6 mil a 8 mil dólares nos cuesta esta instalación de cámaras ahora con respecto a la petición que han hecho ustedes de incrementar el personal policial ¿es un policía que hay en el sector? no, nosotros contamos con tres policías pero el rato que sale uno franco quedan los dos y lamentablemente eso nos ha comentado el coronel de acá del distrito que el rato que sale los policías acá de Girón también franco o alguna con licencia un ejemplo ¿qué hacen? concentran a nuestro personal entonces este rato un ejemplo la parroquia no está con el patrullero porque está en la mecánica entonces para ayudar bueno ahí sí resaltar el apoyo de la policía que hemos tenido estos días en estos últimos 15 días incluso totalmente el apoyo ¿no? la policía apoyando en este rato sale a la hora que salen nuestros compañeros a la vigilancia o si tenemos alguna inquietud ellos están ahí o sea en realidad estamos haciendo un trabajo conjunto con la policía este rato la comunidad la parroquia todos se encuentran unidos para la lucha contra la delincuencia gracias a Dios sí porque hemos recorrido como les dije quizás yo no he recorrido el 100% de las comunidades pero los compañeros vocales han acabado de recorrer las comunidades incluso hasta el día de hoy todos sacan el problema de la delincuencia entonces eso nos ha motivado a nosotros en este caso más bien es la urgencia de implementar este plan de seguridad que vamos a implementar en la parroquia ¿qué mensaje enviar? ¿qué mensaje dar a los infractores en cuanto a la organización de la parroquia San Gerardo? bueno más bien darles un mensaje que no lleguen a San Gerardo no lleguen a San Gerardo y porque nuestra gente en realidad está molesta muy indignada con lo que está pasando porque San Gerardo era totalmente tranquilo este rato están indignados y si es que llega a pasar alguna cosa o alguien le escogió nosotros como autoridades no podemos responder ante la ira de la gente ya están cansados de todo eso exactamente ¿tienen previsto alguna nueva reunión en los días posteriores para a lo mejor seguir planificando organizándose para evaluar los resultados? bueno nosotros vamos a reunirnos incluso está aprobado como le dije el reglamento las autoridades internas nos reuniremos en unos 15 días para ver cuáles son los resultados y a cuál nos iríamos proponiendo de nuevo porque tenemos que planificar qué vamos a hacer a futuro ante lo que está pasando porque no podemos parar un ejemplo van a decir no ya ha parado la delincuencia y nosotros nos desorganizamos no aspiro y espero que la gente en este caso como está apoyando nos siga apoyando y tenga confianza en este caso en esta junta parroquial algo más que acotar al respecto señora Rivera no más bien agradecerle a usted por la invitación y por el interés que tiene incluso llamarle también a las autoridades de acá de Girón que echen una mano y nos ayuden a compartir sobre la delincuencia antes que nos ganen ellos muchas gracias así es esperamos que todas estas situaciones puesto que acá también se está dando se está dando vemos informaciones en otros lugares y no porque en todo lado esté dándose actos delictivos nosotros nos quedemos con la idea de que como en todo lado ocurre pues no pasa nada no más bien hay que combatir desde todos los sectores esta situación este mal que se presenta gracias a la señora Rebeca Nieves presidente de la junta parroquial de San Gerardo por su asistencia a darnos a conocer el tema de seguridad de la parroquia nosotros hacemos una pausa regresamos enseguida los pasos los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar yo ahorro en la cooperativa de ahorro y crédito señor de girón y aseguro mi futuro cooperativa de ahorro y crédito señor de girón visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros agencia central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón también estamos en Cuenca San Fernando Paute San Gerardo y La Asunción cooperativa de ahorro y crédito señor de girón 17 años brindando confianza seguridad y desarrollo Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad embutidos carnes mariscos bebidas licores artículos de aseo plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos 40 años brindando el mejor servicio ventas al por mayor y menor además disponemos de balanceado para animales de granja contamos con dos locales para su mayor comodidad principal calle 3 de noviembre y el hoy álvarez esquina sucursal avenida girón pasaje y el hoy al faro búsquenos en facebook teléfono 2275 141 comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez solo los mejores productos a los precios más accesibles girón tv y chavelo tv es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos girón tv y chavelo tv 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en santa isabel en la rafael galarza y sucre teléfono 2270 743 en girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275 573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es la forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo en especial estados unidos está en agencia guayaquil ajengua pago en minutos enviamos alimentos medicinas ropa cartas videos licores y más a new york new jersey minneapolis zamburi y conérico giros todos los días encomiendas miércoles y sábado estamos en girón en la antonio flor 336 y córdoba comuníquese al 2275 862 o al whatsapp 099 323 4788 además estamos en cumbe san fernando y chumlin en ajengua cancele planillas de teléfono telefonía móvil pago de catálogos y otros ajengua giros y encomiendas rápidas y seguras carasto 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 jama y biela un lugar acogedor en girón para disfrutar la comida de su agrado el delicioso café de rumipamba una refrescante cerveza artesanal colosinas mmm que delicia venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa selecta música o un buen libro carasto jama y biela los espera en la caña antonio flor y abran barzallo servicio a domicilio 098 482 04 48 un ciudadano cumplió cinco días de prisión por agresión verbal a autoridades según el informe de la página web de la función judicial que es de libre acceso a la ciudadanía el 1 de marzo a las 5 horas de un minuto se produjo un incidente entre personas que livaban en un local en el sector de las calles 29 de enero y luciano vallejo y autoridades que llegaron por alerta del eco 911 quienes informaron de escándalo público en el sector cuando solicitaron los permisos de funcionamiento al dueño del local se comprobó que no los poseía por lo tanto el jefe político juan bermeo y dos agentes policiales ordenaron el cierre del local lo cual causó indignación en personas que allí se encontraban entre ellas un ciudadano de 21 años quien con aliento al licor profirió insultos a las autoridades manifestando que aún no es hora de cerrar y que las autoridades son corruptas que buscan dinero en tal virtud fue arrestado cumpliendo los protocolos manifieste el informe en la audiencia desarrollada horas más tarde ante el abogado Rogelio Kishpi Criollo juez de la unidad multicompetente del cantón Girón los ofendidos detallaron los hechos y la persona incumplida inculpada perdón aceptó y pidió disculpas por su accionar aduciendo haber estado en estado etílico tras escuchar lo expuesto el juzgador declaró ser autor directo y responsable de la infracción típica antijurídica y culpable contenida y sancionada en el artículo 394 inciso 1 numeral 2 del código orgánico integral por lo que se le impuso la sanción de pena privativa de libertad de 5 días que la cumplió en el centro de rehabilitación social Sierra Centro de Turi de la ciudad de Cuenca además de una multa del 25% de un salario básico unificado del trabajador en general que son 100 dólares que los pagará a Juan Bermeo por haber causado daños materiales a su vehículo este dinero será entregado de manera directa a la víctima al señor agente de policía en virtud de que no ha existido daños materiales de manera simbólica se acepta las disculpas públicas que ha dado el procesado el contenido de la audiencia reposa en el archivo de la judicatura y está publicada en la página web de la función judicial que es de dominio público y un equipo de médicos de la academia de medicina tradicional coreana conformado por tres doctores coreanos y un ecuatoriano prestará atención o está prestando atención médica utilizando técnicas terapéuticas de la acupuntura y la moxibustión como también máquinas eléctricas los galenos llevan varios años recorriendo el país y aplicando los métodos que a su decir son efectivos el costo por cada sesión es de siete dólares se trabajará mediante turnos para brindar facilidad a los pacientes evitando así las filas y pérdidas de tiempo los médicos coreanos son aquellos que están llevando la técnica de acupuntura por diferentes cantones de la provincia y ya ellos han estado en otras provincias hemos atendido a la gestión del jefe político del cantón Girón el señor Juan Bermeo quien ha hecho esta gestión para que los médicos visiten a sus habitantes la atención se va a iniciar el día jueves en el local del sindicato de choferes profesionales de Girón son médicos obviamente que están avalizados con su título médico obviamente tienen su registro en la Cenecit de aquí de Ecuador la idea es que nos quedan unas tres semanas esto es importante con la finalidad de que toda la ciudadanía tenga acceso se va a atender de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las cinco y media y los días sábado y domingo de ocho a una de la tarde el costo es simbólico o módico módico tiene un costo de siete dólares tenemos buenas experiencias tanto por ejemplo recientemente en Paute ahí tuvimos una gran aceptación y mucha gente se ha curado también en Chordelac en Ciccic en Nabón en varios partes ¿no? ¿qué es lo que principalmente la gente viene? ¿con qué molestia? dependiendo de las edades por ejemplo la gente de tercera edad o la gente que tienen edades como yo les duele más los huesos tienen artritis dolencia de siática la cintura etcétera etcétera ¿no? y de la gente joven nosotros notamos que tiene mucho la migraña y la jaqueca por ejemplo ¿no? en cuanto a la jaqueca o la migraña nosotros aseguramos que curamos ciento por ciento eso sí lo aseguramos en serio ¿no? y también podemos curar completamente para el facial para el facial que viene que viene por estrés o por del calor al frío ¿no? dentro de quince días si viene a nosotros eso se cura ciento por ciento la técnica que utilizamos en primer lugar son las finitas agujas que aplicamos ¿no? en los sistemas y canales energéticos que se llama meridiano hay trescientos sesenta puntos en el cuerpo humano que están relacionados para la curación de enfermedades en segundo lugar aplicamos la moxibustión que aplicamos la hierba medicinal coreana que se llama moxa o en otras palabras se llama artemisa con la que curamos todas las migrañas o las jaquecas ¿no? y sacamos estrés a través de la oxigenación o circulación activación de circulación de sangre en el cerebro también tenemos ventosas calientes frías aplicamos las dos a la vez y masajes de dígito puntura no masajes de relajamiento sino de dígito puntura para curación de enfermedades y las máquinas eléctricas respectivas para esos puntos hay enfermedades que no podemos curar podemos mejorar o hacemos tratamientos para que se sienta alivio pero algunas cosas como migraña paralifacial etc eso podemos curar ¿es necesaria varias sesiones una sesión o como es el método de trabajo de ustedes? nosotros siempre ponemos de 7 a 9 sesiones ¿por qué? porque dentro de 7 a 9 sesiones podemos curar o mejorar hasta el punto que el doctor planea hacer el tratamiento la ingeniera Marí Brito concejal del Cantón Girón es presidenta de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas en el mes de julio pasado junto a la Comisión realizaron un recorrido dominical para identificar problemáticas con respecto al uso del suelo parqueos y más en una entrevista brindada a este medio se refirió al avance de esta ordenanza entonces nuestro recorrido fue con esa finalidad poder determinar cuáles son los aspectos en los cuales vamos a trabajar y de hecho ahora lo estamos haciendo dentro de la Comisión estamos trabajando en esta ordenanza en la que podemos determinar cuáles son las necesidades reales que tiene nuestro Cantón hemos determinado el mal uso de la vía pública en sí existen vehículos que se estacionan en los lugares que no están permitidos pero sin embargo no existe un correcto orden de parte quizás de la municipalidad mismo en sí o también en el caso que se quiere de la Policía Nacional para que nos ayuden con este orden esperemos que ya este mes podamos ya culminar con esta ordenanza y poderla aplicar al 100% en la que podemos determinar cuáles son los lugares adecuados que podemos estacionar tanto transporte público transporte privado y poder tener un orden en este Cantón si bien es cierto no existe un desorden en nuestro Cantón pero lo que queremos es evitar que exista quizás a futuro un caos vehicular o un caos también en lo que son las ventas que se están produciendo quizás en las avenidas o en las veredas en las cuales no están permitidas o no tienen su permiso de uso y ocupación de la vía pública en cuanto a transportistas ellos tienen un permiso de operaciones en el cual se les otorga el número de unidades que tiene cada compañía para poder estacionarse creo que con esta ordenanza nuestra finalidad es dar cumplimiento al mismo en cuanto a comerciantes lo que estamos buscando es alternativas en las cuales nosotros podemos a ellos colocarles en un lugar específico donde que no vamos a intervenir su desempeño porque lo que todos queremos y lo que queremos en Girón es que exista mayor comercio y en sí el comercio lo que nos atrae es mayor turismo no es que hemos determinado ya pero existe la posibilidad de que se pueda hacer un tipo de parqueo tarifado en los días de ferias feriados o en días festivos dentro del cantón para evitar esta situación y hacer respetarlo nosotros ahorita estamos ya en el análisis final de la ordenanza en la revisión final para pasar al departamento de legislación el cual ya nos podrá expedir esta ordenanza y socializar con los entes respectivos como son el comercio y también el medio de transporte lo que sí queremos es que la ordenanza se la ejecute en lo mayor posible y eso es creo que la realidad que todos queremos en un 100% nosotros tenemos la comisaría municipal quien nos estará apoyando en el cumplimiento de esta ordenanza o en el ente que le corresponde en el caso de la policía también coordinar con ellos para que se pueda dar cumplimiento desde la unidad de tránsito se le ha propuesto que haga un estudio de lo que son las áreas comerciales en sí para que ahí se pueda determinar cuáles son las áreas de parqueo exactamente porque nosotros estamos concentrando todo lo que es en sí el estacionamiento vehicular en el centro del cantón y las afueras del cantón donde que también existen comercios los estamos dejando sin oportunidades quizás para el libre comercio porque nos estamos concentrando como digo solamente al centro cantonal yo nada más hacer un llamado muy especial a la ciudadanía para que hagamos el correcto uso de la vía pública de nuestro cantón en cuanto a lo que son las veredas dejemos el libre tránsito al peatón para que pueda valga la redundancia transitar normalmente y hacer uso correcto en sí de la vía pública igual a los medios de transporte respetar lo que se le da en el permiso de operaciones que se les otorga el número de unidades respetar este espacio que se les da la laguna de Chogra localizada en la comunidad de Cauquil es una fuente hídrica que ha perdido en las últimas décadas de espacio de allí la necesidad de la recuperación del espejo de agua y su entorno la municipalidad mantiene un proyecto enfocado a ese propósito y ya se han dado varias acciones y resultados mencionó el concejal Javier Panamá esta laguna según la carta topográfica de 1985 tiene una extensión de 9.5 hectáreas actualmente contamos con 6.5 hectáreas del espejo de agua es uno de los pulmones uno de los pocos que quedan pues en el cantón y nosotros como comisión conjuntamente con el MAE con el gobierno provincial Senagua estamos liderando este trabajo un plan de recuperación que existe pues el cual fue elaborado y aprobado en 2019 si bien es cierto el espejo de agua esto resulta siendo del estado sin embargo pues hay que coordinar los trabajos para preservarlo el contorno de ello pues es es de los propietarios esto pues a nosotros también nos faculta la ley es de alguna manera pues expropiarlos sin embargo lo que nosotros queremos es más bien conjuntamente con los propietarios con los colindantes llevar estos trabajos ya que es un beneficio en sí de forma directa para los colindantes y algunos que ocupan o se sirven de estas aguas entonces eso es lo que venimos haciendo hoy tenemos la suerte de comentar que se ha podido llevar a cabo esta reunión en primera instancia con uno de los colindantes que debemos agradecerlo públicamente desde el ingeniero Galo Salamea quien nos ha permitido bajo acuerdo pues no hemos tenido ningún inconveniente con el reforestalo esta faja de protección que son de 10 metros entonces la intención es recuperar estas a lo que originalmente ha sido las 9.5 hectáreas luego habrá que hacer la remoción también de estos de estas malezas quizás que se encuentran dentro de de la laguna para así pues irlos recuperando hoy nos queda el trabajo de socializar con dos colindantes más que están al otro lado y otra parte es municipal entonces nos queda socializar con ellos pues la primera acción que hicimos fue una minga con todos los usuarios del canal de riego de Xogra sembramos 1.600 plantas de las 15.000 plantas que el gobierno provincial nos estará donando para para el cantón Girón entonces estimamos que alrededor de unas 3.500 4.000 plantas estaremos sembrando en todo este contorno y estos arbustos están sembrados de una manera estratégica serán pues una como bien lo indica la faja de protección y también servirán como un filtro para esta laguna reforestandolo esto se es únicamente con la parte natural que se recobraría ya sería o ya es más bien un potencial turístico es un lugar donde uno puede visitar puede disfrutar de la naturaleza un proyecto turístico ya demanda de mucho mayor espacio decirles que la única intención como GAT municipal como comisión es poder dar vida a estos espacios que de alguna manera se han descuidado por mucho tiempo no queremos llegar a la penosa situación como se ha tenido así la laguna de San Martín que hoy no cuenta con un espejo de agua que allí también estamos tomando acciones entonces acá queremos hacerlo quizás se debió hacer mucho tiempo antes pero bueno estamos a tiempo estamos a tiempo y eso es lo que lo que hoy vamos a hacer desde la cuenta de Facebook de Fernando Negro Jiménez nos envía este mensaje acompañado de fotografías que dice lo siguiente amigos saludos cordiales la verdad me siento muy preocupado ya que en el parque 25 de junio se encuentran andando personas con la enfermedad de alcoholismo pero el día de ayer también estaban dos personas afroecuatorianas que no son moradores del sector y las autoridades no hacen nada al respecto concluye el mensaje un llamado a las autoridades policía guardia ciudadana a vigilar el lugar y brindar seguridad a personas específicamente especialmente a los niños que juegan en el lugar y ayer en el espacio de juegos infantiles del parque 25 de junio una persona nos indicó que existen un individuo en actitud sospechosa que suele merodear este lugar y demuestra tener y poner atención a niñas que acuden al lugar es necesario que estas personas con actitudes alejadas de la normalidad sean abordadas por policías en pos de obtener sus identidades de la misma forma en este espacio de juegos infantiles se han colocado señal ética del uso de los juegos y las edades permitidas de muchos de ellos sin embargo son letras muertas personal personas adultas usan los juegos infantiles sin ninguna restricción una flor para celebrar el día de la mujer entregó Belén primera la reina de Girón Belén Gómez recorrió el centro comercial Girón la mañana del domingo 8 de marzo entregando una flor y un mensaje a las mujeres que se encontraban en el lugar trabajando o realizando compras así rindió un reconocimiento al celebrarse el día internacional de la mujer de la mujer ¡SUSCRÍBETE! ¡Salve! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 Este próximo sábado, según nos manifestó el concejal Javier Panamá, existirá una reunión a las 3 de la tarde con personal de la Prefectura de la Suez. Los detalles en la siguiente nota. Este sábado tenemos una reunión con los técnicos de la Prefectura, con los representantes de los canales de riego del Cantón. Al haber esta cantidad, que es grande, son 15 mil plantas que la Prefectura estará donando a Girón, pues estaremos también coordinando actividades con los presidentes de los canales de riego, donde se pueda reforestar y poderles dotar de estas plantas. Eso nada más, más bien agradecerles e invitarles y sumarnos a este trabajo de la recuperación de nuestros humedales, de nuestras riberas, en este caso, pues en el Cantón Girón, únicamente son ríos y lagunas. Es aquí en el Salón del Pueblo, la reunión que se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde con los presidentes. Es una reunión que la Prefectura lo está haciendo para coordinar trabajos para los canales de riego. Queremos aprovechar allí para socializar, en este caso, esta dotación de plantas, porque hay muchas nacientes de agua también en el Cantón, que no tienen definido su faja de protección, que están degradados. Entonces, en estas partes se puede ir reforestando al haber las plantas. En una primera etapa, estamos hablando ahora, son 10 mil y las 5 mil quizás serán para inicios del próximo invierno, para poderlos dotar a estos canales de riego y algunas nacientes de agua. Las plantas, en su gran mayoría, pues son de la zona, son nativas. Esa es la intención, recuperarlo con las plantas que son de la zona. Entonces, mayoritariamente son, pues algunas otras quizás son nuevas, pero adaptadas a la zona. Esa es la intención, pues se ha hecho un análisis y de eso es lo que, pues ahora se está proviendo a todos los que requieran. Bueno, quizás no a todos, pero sí en una primera etapa, a los que tengan definidos sus espacios donde se puedan reforestar. Nos mencionaban, mediante mensajes, de que el servicio de rayos X del hospital de Girón estaba siendo no tan eficiente en los últimos tiempos por falta de personal. Pues manifestaban que se fue necesario una persona que requería rayos X en la tarde, pero que no hubo la atención, por lo que debió ser trasladado hacia la ciudad de Cuenca. Consultamos al doctor Alex Torres sobre la situación, manifestó que efectivamente faltaba un profesional en el área, pero que ya se recupera este puesto de trabajo a partir de este día martes, es decir, de mañana, con lo cual la atención se normalizará. Es lo que hemos podido recabar la información al respecto. Y información sobre el coronavirus, no hemos podido obtener ningún tipo de información en el hospital de Girón ni en el distrito. Se nos ofreció por parte de la zonal de salud. Sin embargo, tampoco hemos contado con ninguna información sobre prevención y cómo están las casas de salud locales preparadas para el efecto. Centralismo en celebraciones es un artículo de prensa que nos envía el doctor Hugo Lucero. El 27 de febrero de 1829 es una fecha importante para los ecuatorianos, pero también lo fue para los gran colombianos a sabiendas de la geopolítica de ese entonces, que nos recuerda a la batalla de Tarqui, que se libró en aquellos campos para terminar con la firma de los tratados en el histórico Girón. En pero, esta fecha, como que ha sido asignada para una serie de celebraciones que confunden a las actuales generaciones. Es así que hace 67 años, Carlos Julio Rosemena Tola decretó que el 27 de febrero sea considerado como el Día del Civismo. Posteriormente se suman otras nominaciones y por ende celebraciones como el Día del Ejército Ecuatoriano, Día de la Unidad Nacional y Día del Héroe Nacional. Todas estas importantes, y que merecen ser destacadas, sin embargo, como que nos hacen olvidar el motivo fundamental que debe ser recordado cuál es la batalla de Tarqui y que debe ser festejado en los mismos lugares del glorioso acontecimiento, incluyendo Tarqui, el Portete y Girón. Donde se conserva celosa y patrióticamente la Casa de los Tratados. Espacio que guarda una parte importante de la historia ecuatoriana y por ende gran colombiana. No estamos en contra de celebraciones, tampoco compartimos la idea de que todas se junten en un mismo día, lo que conlleva a que se pierda la esencia misma de un 27 de febrero de 1829. Además que se debe aclarar, de una vez por todas, que la famosa guerra se originó por conflictos entre territorios recién independizados en tiempos de nacimiento de países y por ende con carencia o falencias de leyes y hasta de límites bien definidos. De allí que incluso no se puede calificar al mariscal Lamar, cuencano de nacimiento de traidor, a sabiendas que recién se estaban conformando los estados. Además, nos debemos olvidar que el 27 de febrero de 1829, el territorio ecuatoriano formaba parte de la Gran Colombia hasta mayo de 1830. Posteriormente sobrevino la división en países que generaron algunos conflictos, tratándose hoy de evitar litigios en busca de encontrar cooperaciones y uniones para poder afrontar realidades difíciles, sobre todo para países tercermundistas que muchas veces sobreviven ante la imposición de imperios que buscan la denominación en función de intereses sobre todo económicos en la lucha de la humanidad por sobrevivir. Creemos que el 27 de febrero se debe seguir recordando la batalla de Tarki, rindiendo el homenaje correspondiente a sus héroes, pero en el mismo lugar de los hechos históricos, con la mayor cantidad de autoridades nacionales, regionales y locales, incluso del mismísimo presidente de la República, dejando la tentación de seguir con el absurdo centralismo que discrimina sobre todo al austroecuatoriano en varios campos como conectividad, servicios, presupuestos y más, que nos ponen a la cola del país. Una injusticia, concluye el comunicado del doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Con esto, amigas y amigos televidentes, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!